Este martes fue presentado la nueva promoción de cursos a los que los jóvenes pueden optar si desean adquirir un técnico en alguna especialidad. La Municipalidad desde el despacho de la Vicealcaldía hizo público el inicio de matrículas y el respaldo que se le brinda a las universidades del país y ahora a la Universidad Técnica Nacional que hace sus primeras armas en el Cantón. Es de gran importancia porque es un nuevo recurso que va a tener la comunidad. Es una universidad que tiene varias alternativas que le hacen más fácil para los estudiantes y queremos aprovecharla y por eso estamos apoyándola desde la Municipalidad y seguiremos apoyándola porque esperamos tener muchos estudiantes que se gradúen pronto en esta universidad. El objetivo de la convocatoria hoy es para motivarlos, a todas las personas de cualquier edad que sean, que tengan algún estudio pendiente o que hayan comenzado alguno de los cursos que eventualmente se van a dar ahí para que aporten sugerencias, ideas e inquietudes para poder más adelante ver la posibilidad de la apertura para otros cursos. De momento la Municipalidad realiza una labor de apoyo para que más jóvenes se entieren de lo que ofrece esta universidad. Hasta ahora ha sido un aporte de acompañamiento y ha sido un aporte de ver cómo les publicitamos, cómo les cooperamos en esa área y posteriormente deberíamos saber hasta dónde podamos llegar. Pero sí queremos que sea una institución que la Municipalidad apoye porque consideramos que es para el bien de la población de Pérez Celedón. Actualmente esta universidad estatal tiene su sede en el Colegio Ambientalista Isaías Retana Arias y buscan que sea la misma población la que exprese las necesidades de carrera que necesita el cantón a fin de abrir técnicos en materias verdaderamente necesarias para el desarrollo de la zona. La cooperación que hemos tenido de la Municipalidad de Pérez Celedón, del Colegio Técnico Isaías Retana que es donde estamos instalados en estos momentos, donde estamos dirigiendo nuestro proceso. Eso para nosotros es muy importante, usar la infraestructura que ya el Estado maneja, en este caso con los colegios técnicos, que para nosotros es una relación directa, por eso es una universidad técnica. Como decía la señora vicealcaldesa, nuestro propósito acá es colaborar con el progreso de la zona, impartir capacitación, carreras, técnicos que beneficien a la zona, que eso para nosotros es muy importante. De hecho, lo que estamos impartiendo hasta el momento, lo que hemos impartido, nosotros no somos los que decimos que vamos a dar. Es la zona en la que nos dice que quieren que les impartamos. La universidad ya inició el proceso de matrícula.